¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Ameyali, Ameyali Rodríguez Pereira, y estoy aquí para ayudarte a hacer tu propio árbol genealógico. Genial y lógico, ¿no? ¿Sabes lo que es un árbol genealógico? Es un esquema en el que puedes poner los nombres de todos tus familiares, desde aquellos que son muy cercanos, como papá y mamá, abuelo y abuela, hasta los más, 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 más lejanos, como tu tataratataratatarabuelo. Increíble, ¿no? ¿Alguna vez mientras paseabas con tu mamá por la calle, te detuvieron para decirte, ¡ay, qué bonita niña! Tienes los ojos igualitos a los de tu mamá. O tal vez alguna tía, durante alguna fiesta, te dijo, ¡ay, tu voz me recuerda mucho a la voz de tu papá! ¿Te has preguntado de dónde vienen todas esas características tuyas? Sí, tal vez la aceleraste de algún antepasado muy lejano. Por eso, es muy divertido y muy importante conocer tu árbol genealógico. ¡Acompáñame para que te diga cómo hacerlo! El paso número uno es el siguiente. Tienes que preguntarle a tu papá, a tu mamá o a tus abuelitos por los nombres de todos aquellos familiares que ellos puedan recordar. Después de que anotes todos esos nombres, los tienes que organizar. Y yo te voy a enseñar cómo. Lo primero es poner tu nombre en la base de ese hermoso y frondoso árbol. Por ejemplo, mi nombre completo es Ameyali Rodríguez Pereira. Después, vas a hacer un pequeño dibujo para que haya dos ramas de las cuales se desprenden los nombres de tu papá y de tu mamá. Mi papá se llama Sintli Rodríguez Arcadio y mi mamá se llama Aquetzali Pereira Manríquez. Sí, Aquetzali significa mujer bella y Sintli era una deidad que cuidaba el maíz. Después de que tienes esas dos ramas, tienes que poner los nombres de los papás de tu papá. El papá de mi papá se llamaba Xochipili Rodríguez Monrovia, mi abuelo. Me acuerdo mucho de él. Tengo unas hermosas fotografías. Él cargándome y yo sonriendo muchísimo. La mamá de mi papá se llamaba Toyetsi Arcadio Gutiérrez. ¡Ay, cocinaba delicioso! Todos los días he muerto. A ella le ponemos en nuestra ofrenda el platillo que más le gustaba. ¡Mole! ¡Ay, se me hace agua la boca! Después, en este hermoso árbol, vamos a poner los nombres de los papás de mamá. El papá de mi mamá se llama Toxayac Pereira Sánchez. Es mi abuelo. Y él es muy bueno para poder hablarle a las plantas. ¡De verdad! ¡En serio! Es increíble porque además les canta. Cuando hemos tenido problemas, y el sembradío no está creciendo como debería. Mi abuelo empieza a cantar canciones muy dulces y de pronto es como si el maíz lo escuchara. Él se llama Toxayac Pereira Sánchez y mi abuela se llama Lali Manríquez Ulloa. Ella, aunque tú no lo creas, a sus 82 años todavía es una excelente jugadora de fútbol. Sí, desde que era una niña le gustaban mucho los deportes. Todavía sube y baja de los cerros como si fuera una heroína. Los papás de mi abuelo se llamaban Pedro Pereira López y Mestli Sánchez Valdivia. Los papás de mi abuela materna se llamaban Yolotli, Manríquez Romero y Xochiquetzali Ulloa Ramírez. Todo eso me lo contaron mis abuelos. Por el otro lado, los papás de mi abuelo paterno se llamaban Pedro Rodríguez Almeida y María Monrovia Solares. Y los papás de mi abuela paterna se llamaban Carlos Arcadio Rebolledo e Imelda Gutiérrez Santos. Sí, sobre ellos también estoy averiguando muchas cosas. Es maravilloso conocer todo, todo lo que hicieron tus antepasados. Algunos viajaron en barcos, otros eran muy buenos cocinando, algunos cantaban y conocían muchos secretos de plantas curativas. ¿Te diste cuenta de lo maravilloso que es hacer árboles genealógicos? Espero que tú puedas divertirte tanto como yo lo he hecho. Además, tú puedes buscar mucho más lejos de lo que yo lo hice. Yo aquí puse nada más mis abuelos y mis bisabuelos, además de mis padres y a mí misma. Pero tú puedes llegar más lejos todavía. ¿Hasta dónde podrás llegar? Gracias por acompañarme. Estoy muy feliz de haber compartido contigo los secretos de los árboles genealógicos. Ojalá pronto me puedas enseñar el tuyo. ¡Adiós!